El klezmer, una tradición musical judía El klezmer es el género musical que se asocia comúnmente con la cultura judía. Se originó en Europa del Este, en las comunidades judías askenazis de Ucrania, Polonia, Rumania y Moldavia, en tiempos de la Rusia zarista, pero viajó con todos los judíos de la diáspora, llegando incluso a América, donde especialmente después de los años 70, revivió para fusionarse con nuevos ritmos. El klezmer se caracteriza por el uso de instrumentos como el violín, el clarinete, el acordeón, el contrabajo, la cítara y el saxofón. Su sonido refleja tradiciones musicales características de la cultura rusa, que evocan sentimientos de tristeza que rápidamente se convierten en alegría. El klezmer es comúnmente tocado en celebraciones judías, y se ha usado como banda sonora en diferentes películas, especialmente cuando el cine era mudo. Actualmente el klezmer sigue siendo popular en diversas partes del mundo, y muchas bandas tocan este estilo de música, con composiciones modernas y nuevos arreglos musicales. Escucha un poco del sonido moderno de la música klezmer en la voz del reconocido artista judío Benny Friedman. Esto es AudioHistorias de Israel. Si quieres apoyarnos, recuerda que puedes compartir, guardar o comentar. Estaremos agradecidos de que nos ayudes a correr la voz. El contenido original de AudioHistorias de Israel fue provisto y realizado por Philos Project.